En la tarde de este domingo, el compañero Fidel y el prestigioso intelectual brasileño Frei Beto sostuvieron una prolongada conversación sobre diversos temas, en particular acerca de la coyuntura internacional y especialmente sobre las manifestaciones juveniles que tienen lugar en diversas partes del mundo. El encuentro transcurrió en el clima que caracteriza las fraternales relaciones desde hace decenas de años entre Fidel y Beto.